en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Presenta Conexión Parques Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado, líder en parques industriales Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo Información periodística que conecta Por Ecomedios AM1220 Bienvenidos a Conexión Parques Que es el programa que cada jueves de 18 a 19 horas acá por Ecomedios Les contamos toda la información que tiene que ver con los parques industriales Su cadena de valor, parques logísticos Y por supuesto todo lo que sucede alrededor de la industria que está radicada en los parques Todas cuestiones que les interesan también a las pymes que están buscando radicarse en un parque industrial Hoy vamos a tener varios temas, varios temas, por supuesto A ver, les cuento Cuestiones laborales, pymes Vamos a tener algunos breves de parques Y datos de precios de inmuebles industriales Ya salió el informe de Adrián Mercado Con costos específicamente inmuebles industriales de Cava y GBA Así que vamos a tener algunos datitos Y también tenemos a una protagonista muy especial Es una protagonista de la industria, mujer de la industria Pero que además fusiona ese rol con su pasión por el arte Pero con un propósito que es concientizar sobre la transformación de los desechos Y la economía circular Ella es Mónica Cacela Moca Vamos a tenerla como protagonista del programa de hoy Y quiero que la conozcan Así que acompáñenme todo el programa Por supuesto, también vamos a estar dialogando con otra industrial De San Juan Que nos va a contar Además, hoy hicieron un evento San Juan Inspira Muy importante Y celebraron en estos días El Día de la Industria Así que vamos a hablar para que nos cuente Qué está pasando en San Juan Que por supuesto está súper, súper activo Vamos a recordarles además Que este programa se repite en la Radio del Campo Los días viernes y los días sábados Así que pueden volver a escucharlo Y por supuesto en conexión parques.com.ar Que tienen toda la información Y les sugiero que se suscriban al newsletter Porque es una forma de recibir cómodo Toda la información que vamos generando Que en general son contenidos La verdad, inéditos, interesantes Que tienen que ver con Bueno, con que somos un programa Un medio de comunicación Que es el único que se especializa En este sector de parques Por cierto, muchas gracias A Somos Pymes Que han publicado una columna de opinión Firmada por mí Sobre los clústeres de energía Así que muchísimas gracias por esa columna Pueden acceder a ella en somospymes.com.ar Muy bien Presupuesto 2023 La Liga de Gobernadores Presentó a Mansur un pliego de condiciones El conjunto de mandatarios Exigió al jefe de gabinete Un tratamiento equitativo para las provincias En especial en lo relacionado A la conversión de planes sociales Subsidios al transporte Obra pública y tarifas Los gobernadores también propusieron El desarrollo de una estrategia Para que las zonas francas Los sistemas de transferencia de cargas Junto a la consolidación de los puertos secos Parques industriales Y una logística integrada De base competitiva Les permita incentivar las inversiones Y las exportaciones De las provincias También expresaron la necesidad De generar las condiciones necesarias Y suficientes Para asegurar una expansión De las inversiones productivas Como base indispensable Para el progreso de las comunidades Así que los parques industriales Cada día más Están en la agenda Del sector público y privado Como prioridad Bueno, les prometí Algunos datos Que vamos a ir compartiendo Durante el programa Sobre inmuebles industriales A ver, ¿cuál es la demanda Según superficie? Bueno, la tendencia Que se observó En el informe Que desarrolló la división Industria de Adrián Mercado Indica que Se está buscando espacios Más chicos que antes Y de fácil acceso Entonces En la zona norte En un 60% De las búsquedas Predominan las naves De 100 metros cuadrados O sea De 100 metros cuadrados Cubiertos A 600 metros cuadrados Estamos hablando De algunas Pymes Muy, muy pequeñitas Luego Un 30% De los casos Van de 600 A 3.000 Metros cuadrados Cubiertos Y luego En un 10% Sí Sigue concentrado Entre 3.000 Y 10.000 Metros cuadrados Que en general Eran inmuebles Sobre todo Los de parques industriales Que se Se demandaban Anteriormente Así que esta es una tendencia Por supuesto Hay gran variedad De precios Que también Los vamos A ir compartiendo Durante el programa A ver Vamos a adelantarles Un precio Por ejemplo El valor de venta De venta En dólares Por metro cuadrado Está Entre Un máximo De 840 dólares El metro cuadrado Y un mínimo De 380 dólares 840 Es una zona Como San Isidro Sí Villa de Lina Martínez Y en San Martín Villa Lynch Villa Perdón Los más económicos Están en Villa Ballester José León Suárez Estos son precios De referencia De venta Sí Repito Esto es una investigación De Adrián Mercado División Industria Y con respecto A la renta En dólares Por metro cuadrado El alquiler Ronda Entre 7 dólares El metro cuadrado Como máximo Y un mínimo De 2,5 dólares El metro cuadrado En el primer caso También Sigue la misma tendencia En la zona De San Isidro Los inmuebles Industriales Llevan El mayor precio Y en la zona De Digamos De Escobar Y de San Martín Que es un municipio Muy, muy demandado Están Los precios Más bajos Bueno, por supuesto Hay mucha más Información En los cuadros Que por supuesto Vamos a estar compartiendo En conexión Parques.com.ar En informes Y otros datos De otras zonas Esto hablábamos De la zona norte De Del informe Muy bien Y Tenemos también Hoy cuestiones laborales Con Silvina Escarímbolo Nuestra columnista Vamos a escuchar Lo que nos recomienda Y Las novedades De hoy Buen día Lía ¿Cómo estás? Hoy quiero comentarles Un tema Que salió la semana pasada Y es de suma importancia Para aquellas empresas Que tienen juicios laborales La semana pasada La Cámara Nacional De Apelaciones del Trabajo En Capital Federal Sacó un acta Acuerdo Número 2764 Y en la cual Se ajusta La forma De calcular Los intereses En los juicios laborales Que ya están iniciados Y que aún No tienen sentencia Por lo tanto Esta forma De calcular intereses Se aplica No solo Para los juicios Que van a venir Sino para aquellos Que aún no tienen sentencia Por lo tanto Es retroactiva Y por eso Les sugiero A través de esta Columna Del día de hoy Que los empresarios Se junten Con sus abogados Que les llevan Los juicios laborales Para analizar En detalle Y hacer cálculos Sobre los juicios Laborales Que aún están Pendientes Porque realmente El ajuste Es muy importante A favor Del trabajador Y tal vez De esta manera Resulta importante De parte del empresario El análisis Y la revisión De si realmente Es conveniente Continuar O no Los juicios laborales Porque tal vez Sea mejor Iniciar trámites De conciliación Ustedes saben Que la instancia De conciliación Entre las partes Puede realizarse En cualquier momento Durante el juicio Laboral Así que la propuesta De un ofrecimiento Es viable Durante todo el juicio Pero si es importante Hacer un buen análisis Económico Financiero De los juicios Laborales En trámites Teniendo en cuenta Esta acta 2 7 6 4 Que resolvió La semana pasada La Cámara Nacional De apelaciones Del trabajo De Capital Federal Que tengan buena semana Desde el día 1 Estamos transformando Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando La calidad de vida De todos nosotros La transformación No para Buenos Aires Ciudad Conoce más En buenosaires.gov.ar Barra transformación Todo lo que hicimos En la costa Lo hicimos porque Nos escuchamos Y trabajamos en equipo Vos Que querés vivir En un lugar Que te encante Y nosotros Que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos Hacemos más Y disfrutamos más De la costa Vivamos Vicente López Y seguimos Seguimos en Conexión Parques Y así le damos La bienvenida Cristian Dato La de Somos Pymes ¿Cómo estás Cristian? Hola Lidia ¿Cómo te va? Muy buenas tardes ¿Cómo anda todo? Bien 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 Bueno Acá en Conexión Parques Anda todo bien Porque siempre nos enfocamos Intentamos enfocarnos En las buenas noticias Así que Espero que Pymes Haya buenas noticias ¿Qué traes hoy? Viste que el mundo Pymes Es muy heterogéneo Pero bueno Aprovechando que se viene Expo Industria Donde vos estás muy involucrado Exportando ahí Toda la información Para los parques industriales Como Media Partner Somos Media Partner Somos Industria Exactamente Se viene Somos Industria Y te traigo información Para lo que tiene que ver Con la transformación industrial 4.0 Bien Y contarles que El Secretario de Industria Y Desarrollo Productivo José Ignacio de Miguren Se reunió Hace unos días Con la Embajadora de España Acá en Argentina María Jesús Alonso Jiménez Con el objetivo De fortalecer El acuerdo que hay Entre ambos países Y desarrollar O promover Desarrollo de la Industria 4.0 Para las Pymes De Argentina Y las Pymes Españolas Esto Te digo Es algo que es Muy importante Para el empresariado Pymes Porque La Industria 4.0 En el mundo Ya está instalada Casi en su totalidad En los grandes Países de primera línea Y en Argentina Tenemos varios problemas Para concretar La transformación industrial 4.0 Cuando hay empresas Pymes De primera línea Que sí están Con una instalación plena De estas nuevas tecnologías Y hay otras empresas Pymes Que les cuesta llegar Y tenemos Fuerte desactualización tecnológica Así que Este es un buen Punta Pym inicial Para que Argentina Y España Sigan haciendo negocios juntos Y las Pymes Industriales Se puedan desarrollar Muy bien Muy bien Y además Como vos decías Este es uno De los ejes De Somos Industrias Efectivamente Porque se va a realizar El Congreso Internacional De Industria 4.0 En el marco De ese evento Así que Seguramente Todo esto Se va a profundizar En un montón De paneles De ese congreso Exactamente De hecho Me acaba de llegar La gacetilla No la llegué a leer Porque justo Me llamaron De la radio Así que Voy a interiorizar Sobre cómo es Ese congreso internacional Bueno Perfecto Entonces lo ampliaremos Acá En Conexión Parques El próximo jueves Y también Bueno Por supuesto El domingo En Pymes En Radio La Red Nos vemos ahí Con mi columna De Parques Industriales Y por supuesto Con toda la novedad De Somos Industria Por supuesto Así que bueno Te esperamos el domingo Para Radio La Red Y el jueves La semana que viene Te prometo Tener la información Sobre el congreso De Industria 4.0 Que se va a dar En Somos Industria Excelente Muchísimas gracias Cristian Gracias Y a vos Y saludos A toda la audiencia Era Cristian Dátola De Somos Pymes Con toda la información De interés Para nuestra audiencia Y bueno Tenemos 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 mucha más Información de Parques Les cuento Que Ahora me voy a ir A San Juan Les voy a contar Que en San Juan En 12 años El Parque Industrial De Albardón Se agrandó El 80% Por el impulso De la minería Hasta ahora Hay 12 empresas Establecidas Y tienen pedidos De 20 compañías Que quieren Instalarse El Parque Industrial De Albardón Nació en el 2010 Con 250 hectáreas Para impulsar Para impulsar El establecimiento De proyectos Industriales En el departamento Este parque Está a tan solo 15 kilómetros De la ciudad De San Juan Y está Estratégicamente Vinculado A las rutas Que lo articulan Que lo articulan Con los departamentos Calingasta Iglesia Y Hachal En la zona montañosa De San Juan Y donde se localizan Varias explotaciones Mineras Metalíferas De oro Plata Y cobre Además Al estar Al costado De la ruta 40 Tiene vinculación Con el paso De agua negra Y la salida A Chile 32 Es el total De empresas Que habrá En este parque ¿Sí? Y en relación A la energía Les cuento Que 350 Son las hectáreas Disponibles Para la instalación Del parque De energía Fotovoltaica Que estará También destinado A abastecer De electricidad El emprendimiento Que ahora Por supuesto Está en Etapa De proyecto También En San Juan Se invertirán 100 millones Para el parque Ladrillero Este es El complejo Que va a funcionar En Rivadavia En el ámbito Del parque Industrial Tecnológico Ambiental Bien A ver Un segundo Les contaba Con hornos Más eficientes Y que generan Menos contaminación Quieren llegar A producir En el parque Ladrillero De Rivadavia Unos 800.000 Ladrillones Por mes Que más Los hornos Caseros Tendrán la capacidad De atender La demanda Provincial Y atención Acá En San Juan Hay una Hay una Legislación Para promover La actividad Ladrillera Artesanal A través De la ley 1601J Que habla De promover La utilización De ladrillo Artesanal San Juanino En los programas De viviendas O proyectos Constructivos Financiados Con recursos Públicos Pero Desde el sector De los productores Locales Advierten Que el problema Es que la legislación Se cumple A medias Porque en la práctica Las constructoras Locales Terminan Adquiriendo Buena parte De los Ladrillones En Mendoza Entonces El problema Es que Según el sector De las constructoras Los ladrilleros Están Diseminados En distintos lugares Y no funcionan En forma legal Y que se dificulta La compra del material En grandes cantidades Y en total En San Juan La producción De ladrillos Se lleva adelante En la actualidad En un total De 11 departamentos Entre los cuales Destacan San Martín Albardón Angaco Santa Lucía Chimbas Rawson Rivadavia Y 9 de Julio Así que Estamos en San Juan Y por supuesto Como vamos a tratar A ver En este momento Estamos comunicando Con Adriana Martignone Para que nos cuente Efectivamente Sobre el día De la industria Mientras nos conectamos Con ella Les voy a contar Algo más De precios De efectivamente El informe De Adrián Mercado Bueno Estábamos en GBA Zona Norte La vacancia Que significa Lo que está disponible También depende De los distintos Municipios Para Alquiler El que mayor Disponibilidad Tiene Actualmente O los que mayor Disponibilidad Tienen Son Escobar Pilar Y José Cepaz Y los que mayor Disponibilidad Tienen Para la venta Son Vicente López San Isidro San Martín Y Tigre Y ya nos vamos A la zona Oeste Que está teniendo Una gran recuperación Les recomiendo También Escuchar Y volver A leer Las voces De los parques Industriales De Moreno Que estuvimos En Expo Industria Y está en Conexión Parques.com.ar Sobre Cómo En la zona Oeste En ese caso En Moreno Se está Trabajando Para atraer A la industria Bueno En la zona Oeste Les cuento Los precios Valor Promedio De venta En dólares Por metro Cuadrado Y por partido Morón Eituza Ingo Son 575 Dólares El precio De la venta Por metro Cuadrado ¿Sí? Después Le siguen Un poquito Más abajo La matanza 3 de febrero Con 500 Dólares El metro Cuadrado Y luego Con 450 Horlingam Y Con 400 Merlo Morón General Rodríguez Y Marcos Paz 400 El valor En dólares De metros cuadrados Estamos hablando No de tierra De naves Industriales Por otro lado El alquiler En estos mismos Municipios Ronda Entre 3 y 4,5 dólares El metro Cuadrado No hay No hay grandes Variantes Los más caros También Hurlingam Morón A la cabeza Vacancia La disponibilidad En el oeste Se están haciendo Muchos parques En todo el corredor Oeste En materia de alquiler Los municipios Que tienen más disponibilidad Son Merlo Morón General Rodríguez Y Hurlingam Hay algunos más Y por supuesto Los que tienen Para la venta Mayor disponibilidad Son Itusaingó Marcos Paz Y Morón Así que bueno Estos eran más datos Del informe De la división Industria De Adrián Mercado Y ahora sí Volvemos a San Juan Porque las mujeres También apuestan fuerte Al desarrollo Industrial En Cuyo Y tenemos en línea Adriana Martignoni Coordinadora Del Nodo Cuyo De la Red de Mujeres De la Industria Argentina Socia de Bioassist E integrante También de la Comisión De Género y Diversidad De la UIA Y de la Unión Industrial De San Juan Buenas tardes Adriana Qué gusto tenerte Otra vez En Conexión Parques Hola Lía ¿Cómo estás? El gusto es mío La verdad que Totalmente agradecida Que siempre te acuerdes De mí Por supuesto Porque además San Juan Está cada vez Más activo Y las mujeres Cada vez Se visibilizan Más por todo El trabajo Que bueno Que vos Con un grupo De mujeres También de la industria Están haciendo En toda la zona De Cuyo Y especialmente En San Juan Así que Acá están Por supuesto En la mesa En el primer plano Contame Hoy tuvieron una actividad Muy importante Contame un poquito ¿Qué pasó? Bueno Esta semana Más precisamente El 13 de septiembre Ha sido el día De la industria San Juanina Siempre es Una semana Con muchos eventos Muy importante Y en especial Este año Se trajo El evento De Industria Inspira A San Juan Que es Un programa Desarrollado Por la Unión Industrial Argentina El Departamento Joven A través de su Junta Federal Lo van replicando En distintos puntos Del país La primera Que se hizo En Santa Fe Este es el segundo Evento Que se hace En San Juan Y en esta semana Tan importante Para nosotros ¿No? Para los Industriales San Juan Así que La verdad que Estuvo precioso Muy lindo El evento Muy bien organizado Vinieron muchísimos Jóvenes De la Unión Industrial Argentina Estuvo el vicepresidente Miguel Ángel Rodríguez Este Han venido Empresarios Muy importantes De Buenos Aires Ha estado El gobernador El vicegobernador El ministro De la producción Por supuesto Todo el staff De la Unión Industrial De San Juan Y no podíamos Faltar nosotros Las mujeres Y este También estuvo Juanito Recián De la Coordinadora Del Nodo Sur De la Red Mía Y bueno Así que estábamos Dos nodos presentes En este evento Tan importante Qué bueno Qué bueno Bueno Justamente Antes de que Pudiéramos conectar Con vos Estaba hablando De San Juan Y todo el desarrollo De los parques industriales También acá en este programa Hemos hablado de La minería Lo que representa O sea San Juan San Juan Realmente Tiene un futuro Muy Muy Esperanzador Y para liderar Todo lo que tiene que ver Inversiones Especialmente En el sector Minero Y no sé Las mujeres Hemos dialogado Hemos dialogado También con La cadena De valor Del sector Bueno Cómo Cómo estás viendo El desarrollo De las mujeres En ese contexto Industrial Bien Bueno De hecho La minería Es una actividad Donde está Centrada Toda la esperanza De los sanjuaninos Y no solamente De San Juan De modo El territorio Nacional Y sobre todo Todo lo que da A la cordillera La provincia del norte Nosotras En Cuyo El sur Está puesta La esperanza En el desarrollo Económico Ahí Y lógicamente Como mujeres También estamos Incertas En esto Ayer tuvimos Una reunión Con Mercedes Rodríguez Representante De Panorama Minero Y la Red Mía Bueno Es como que Se va activando Todo Y es increíble La actividad Y El movimiento Que está tomando San Juan En estos últimos años De la mano De la Unión Industrial De San Juan Y la importancia De que los empresarios Los industriales Estemos Alrededor Convocados Dentro de las cámaras Eso hace que Nuestro trabajo Sea más efectivo Claro Claro Sí 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 Destacar La importancia Del trabajo Dentro de las cámaras Sí Eso es Es muy importante Porque Se puede Hacer mucha más Sinergia Y sobre todo Con Con Sectores Este desarrollo De la minería También Son muy exigentes Y muy grandes Con lo cual Una pyme sola Queda fuera Si quiere entrar En este sector Y no está en red Ese también Es un trabajo importante Es muy importante No solamente La sinergia Entre nosotros De mejorar De crecer De modernizarnos De agrandarnos Y también El apoyo Que significa El hecho De que Los programas De gobierno Apoyen Estos Emprendimientos A que podamos Ser mejores Que podamos crecer Que podamos invertir Y que podamos Desarrollarnos Para atender El desafío Grande Que significa La minería Y Adriana Contame ¿San Juan Va a necesitar Que lleguen Más industrias Más pymes Y más recursos Humanos Si esto Despega Como se espera? Sí La verdad que La minería Es una fuente De trabajo De trabajo Formal Muy importante No solamente Por las empresas Mineras Sino también Por las empresas Que brindan Servicios A la minería Y toda la cadena De valor Que significa Multiplicar Los puestos De trabajo Y no solamente O sea Acá va a haber Trabajo Y oportunidades No solamente Para los sanjuaninos Sino también Para las empresas Que quieran Instalarse Acá en la zona Y poder Desarrollar Y ofrecer Sus productos Muchos de los cuales Sería fantástico Que fueran Reemplazo De importaciones Y a eso Te apunta Por eso La Unión Inicial De San Juan Hizo un acuerdo También con Con Avinra Porque bueno Es una cámara Muy importante Para el desarrollo De la minería Y bueno Y se están haciendo Acuerdos De colaboración Y esa es la idea Seguir en ese camino Bien Y la última pregunta Y ya Te libero Porque sé Que estabas Efectivamente Con un día Muy intenso Por esta Celebración Que tienen Que tiene que ver Con la sustentabilidad La economía circular ¿Cómo la están Trabajando En San Juan? Mira El nuevo Cuyo Tomó En la red Mía Un poco La posta De Tratar De De llevar adelante Este tema Porque tenemos Dos referentes Muy importantes En Mendoza Andrea Nají Con todo el tema De triple impacto Economía circular Acá en San Juan La tenemos a Gaby Que está trabajando Muy bien Este tema Dentro de la cámara Nosotros acá En San Juan Lo hacemos dentro De la cámara Para tener Porque consideramos Que tenemos Un efecto multiplicador De poder llegar Más rápido A todas las empresas Asociadas Y bueno Estamos haciendo Muchos Tanto Andrea En Mendoza Como nosotros Acá en San Juan Estamos desarrollando Muchos programas De sensibilización Concientización Reuniones Capacitaciones Y bueno Y es un Es un proceso Es un trabajo Hay que empezar Desde cero Pero Sabemos que Estamos convencidos Que el El futuro Va por ahí Y le ponemos Toda la Todo el esfuerzo Y la motivación Para poder Hemos llegado A acuerdos Con la Secretaría De Medio Ambiente De tener personas Que capaciten A empresas De la Unión También Hemos hecho Acuerdos Con Bueno Con todo lo que es El Ministerio De la Producción Con la parte De todo lo que es Sistema B Así que bueno Estamos trabajando Bueno No paran Estos distintos proyectos Que queremos Compartir también Porque De esto se trata El trabajo en red ¿No? Totalmente Lo que va Un sector Lo va Lo va Lo va mostrando Y para que otro Lo tome Y lo mejore Y así podamos llegar Más rápido A todos lados Así es Adriana Muchísimas gracias Por este tiempo Y por supuesto Hasta la próxima Que nos cuentes Más novedades De San Juan y Cuyo Bueno Gracias Lía Gracias por invitarnos Por hacer Por permitirnos Hacer conocer La red A nivel Nacional Y bueno Estamos muy motivadas Y sabemos Que Que es Un noble propósito Y cada vez más Entusiasmadas De ir por ahí Así es Muchísimas gracias Hasta la próxima Gracias Un abrazo Cariños a todos Hablábamos con Adriana Martignoni Coordinadora Del Nodo Cuyo De la red mía Y socia de Bioacid Entre otras cosas Y ya nos vamos Al corte Y vamos a estar De inmediato Con la protagonista Por favor Tienen que conocer A la protagonista De hoy Así que Espérennos Después del corte Seguimos Vamos Somos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio Te espera Elegir Las clases Que quieras En un fish Vamos a cuidarte En un fish Venís a encontrarte Como prevenir Dengue Sica Y chikungunya Sin criaderos No hay dengue Limpia tu patio De objetos Que acumulen agua Elimina Agua estancada De recipientes Reemplaza Con tierra O arena El agua De tus flores Tapá Los tanques De agua Y cisternas Tirá Y perforá Llantas Para que no Acumulen agua Limpia Floreros Y bebederos Recordá Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Seguí Conexión Parques En Facebook Twitter Y Linkedin Y sé parte De la comunidad productiva Y seguimos Con más Conexión Parques Con toda la información De los parques Industriales Logísticos Tecnológicos Les cuento Que este programa Además de salir En AM1220 Sale en vivo Por todas las plataformas De Ecomedios Twitter Facebook Instagram YouTube Twitch Digamos Estamos En vivo Por muchos Muchos Muchas plataformas Y por supuesto También lo pueden Volver a escuchar En Conexión Parques.com Este programa Y todos los anteriores Así que pueden ingresar Al portal Suscribirse Además Al newsletter Seguimos con más numeritos Estábamos con El informe De la división Industrias De Adrián Mercado Les cuento La zona sur Del Gran Buenos Aires Que también Hay Se bien Hay desarrollos Y se vienen Nuevos desarrollos Alguna primicia Hemos dado acá Por ejemplo En Quilmes Del Grupo Posadas Les recuerdo Esa información Por ejemplo Que fue primicia Acá En Conexión Parques Bueno Valores de venta En Gran Buenos Aires Sur Están Entre El máximo Es 500 metros 500 dólares El metro cuadrado Cubierto En la zona De Ezeiza Luego Le siguen Avellaneda 480 Y luego Con 450 Y hasta 400 El resto Los más baratos Sí Son San Vicente Y Presidente Perón 350 dólares En promedio De venta El metro cuadrado Cubierto De inmueble Industrial Cuando hablamos De estas cifras Se refiere a todo Mueble industrial No necesariamente No exclusivamente Los que están En parques Industrial Sino todo El universo En relación Al alquiler En estas mismas Zonas Sur Van De 250 dólares El metro cuadrado Cubierto A 350 Es más parejito En general Toda la zona Sur Ronda En esos Precios Así que Bueno Eso es información Y después En cuanto a la disponibilidad De inmuebles Industriales Tenemos que Para alquiler Para alquiler La mayor disponibilidad La tienen Los municipios De Lomas De Zamora Lanús Y Quilmes Le siguen Avellaneda Vera Zategui Bueno Florencio Varela También Está en ese Promedio ¿Sí? En relación A la venta El que menos Tiene Disponible Para alquilar Es Ezeiza Bueno Precisamente También Es uno de los Que Está Mejor Digamos O más caro ¿No? En cuanto a la venta Los de mayor Disponibilidad Son Ezeiza Principalmente Y luego Le siguen Esteban Echeverría Y San Vicente Con El 55% De 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 inmuebles Disponibles Algún Dato más Para compartirles Que Tiene que ver También Con la ciudad De Buenos Aires Porque también Hay barrios De la ciudad De Buenos Aires Cada vez menos Porque La industria Se va Mudando Hablando De ecología Y Que Es tremendo Lo que está pasando Con todos los incendios En La zona De Rosario El Desastre Ambiental Y Que se produce Increíble Increíble Que esté sucediendo Esto Y además Tan Seguido Así que bueno Llamamos A A Bueno A la cordura ¿Sí? Hablando de Bueno Y hablando de Justamente De cuestiones Ambientales Ecología Ya tenemos En línea A nuestra Protagonista Mónica Cacela Arquitecta Diseñadora De indumentaria Artista Plástica E industrial Bienvenida Mónica A Conexión Parques Buenas tardes Buenas tardes A toda la audiencia Buenas tardes Lía Qué emoción Qué presentación Ay Sí Viste Acá yo agarro El micrófono Y digo Mónica Cacela Es que realmente Estoy muy contenta De tenerte Y además Dedicarte El espacio De protagonista Porque has estado Otras veces En Conexión Parques Pero No Para contarnos Más Sobre vos Y tu vida Así que La primera pregunta Es que vos Con tus palabras Digas ¿Quién es Mónica Cacela? Bueno ¿Qué es Mónica Cacela? Mirá En este momento Voy de la emoción Al pánico Pero por el camino Del reciclado Muy bien Muy bien Como enganchaste Ahí con tu propósito Porque es fundamental Claro La nota La presentamos así Con esa frase Que es un lema Para vos De los desechos A los hechos Por el camino Del reciclado A ver Contanos Bueno Esto arranca Creo que No creo Lo heredé De mi padre Que arrancó Bueno Con una Empresa De reciclado De botellas De vidrio Y cuando El vidrio Empezó a desaparecer Como envase Y tomar protagonismo El plástico Él lo reconvirtió Y transformó La empresa En una empresa De reciclado De plástico Bueno Esto El tema Del reciclado Es como Un eje En todas las acciones Que yo hago Habitualmente En el tema De la arquitectura También vos me decís Agarrá un edificio De cero a cinuevito O reciclá Una casa vieja Y yo voy Por la casa vieja Para reciclarla Claro En la indumentaria También Y en lo que hago Habitualmente En la industria También O sea Es el eje El reciclado En mí Es el eje Sí Y bueno Esto de De alguna manera De a través Del arte Comunicar La importancia Que tiene El reciclado En el cuidado Del medio ambiente A través De las obras Que hago Generando impacto Visual Es la manera Que encontré De comunicar Desde otro lugar El tema Del reciclado De la importancia Que tiene Para En esta sociedad Esencialmente Consumista Y desechable De objetos De vínculos Entonces Como que El camino Que quiero Difundir Y transitar Es el camino Del reciclado Claro Claro Qué interesante O sea Vos Desde Desde chiquitita En la mesa Del desayuno Ya se hablaba Del reciclado Con lo cual Esto es así Como que Nací No me cuenta Viste Lo que vos decís De dónde Le incorporaste Y bueno Era Era un tema Unos visionarios Y cómo fue Que te incorporaste A la empresa Porque ese También es otro Gran paso O sea Vos estudiaste Cuál fue tu Primer carrera Porque tenés Un montón De carreras No Tanto como un montón No Bueno La carrera Que tengo Es la arquitectura Ajá Fue la primera Digamos Que vos decidiste Ok Y ahora estoy Terminando La carrera De diseño Indumentaria Y textil Todo esto Arranca O sea Así Es como vos decís Así Desde chiquita Sin darse cuenta Uno Como que va Incorporando Todo lo que Lo rodea Y bueno Como decir Yo en la basura No veo basura Veo valores Permanentemente valores Vos me decís Que vas a hacer Con eso Que agarrás El volquete No tengo idea Pero es algo Que ya Te lo llevas Que lo llevo Y que me apasiona Y que veo Un montón De posibilidades O sea La idea es Desde el reciclado Es como Es como curar Es como reparar Y traer a la vida Lo viejo Incorporándole Obviamente Cosas nuevas Ideas nuevas Y diseño Pero Pero sí ¿Por qué no utilizar Lo que ya existe? ¿No? Claro Claro Y vos En la empresa También En Reciclar Sociedad Anónima Estás activa Sos directora Y has sido además Presidenta Del Parque Industrial De la Avellaneda O sea Que sos Digamos Cumplís El rol De mujer Industrial De forma cotidiana También Sí Ocupo más La parte También social De la empresa ¿No? En el área De recursos De recursos humanos Todo este tema Del reciclado Bueno Nació Mi idea Esta Del arte De alguna manera Comunicar Lo que hacemos Nosotros Como empresa La importancia Que tiene La necesidad Que tenemos De conseguir El material Que se entierra De alguna manera Comunicarlo a través Del arte Y no a través De la dialéctica Entonces De ahí Nacen Todas las propuestas Que hago Que son Instalaciones Que son Más Obras Como para No como Si no son Participativas Y yo lo que busco Es despertar Los sentidos Y de alguna manera Sacudir Y despertar En En este tema Del reciclado ¿No? Claro Para mí El reciclado Es parte De la solución En cuanto Hablo En cuanto A la parte Industrial ¿No? Obviamente Los plásticos Están Y una vez Utilizados Bueno ¿Qué hacemos Con eso? Claro ¿Qué hacemos Con eso? Podemos hacer Infinidad de cosas Infinidad de cosas Al reciclar No se pueden hacer Infinidad de cosas Y de posibilidades Que generamos A través De nuestra industria Generamos Puestos de trabajo Ayudamos A que no se contamine El medio ambiente Es una Es una industria De triple impacto ¿No? Entonces Es Es esta La idea Es Concientizar Sobre La importancia Del reciclado Sí Y a mí me encanta Vamos a contarle A la audiencia Que Te pueden seguir En tu Instagram Que ya tenés Casi Casi Estás en los Cinco mil Seguidores Así que Para que la sigan A Mónica Cacela Con doble L Punto Moca Y ahí está Todo tu arte Qué interesante Efectivamente ¿Qué tiene el arte Que hace Que un mensaje Llegue Mucho más profundo O de una forma Más amigable Que Como vos decís La dialéctica ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que pasa Con el arte? Y yo siento Que el arte Como que perfora La comunicación O sea Si vos me decís Es esto Siento que Que perfora Y que llega A lugares Que capaz No llega Una charla O un discurso Uno como que Veo La cara De sorpresa Que tienen Los visitantes Al entrar A la A la instalación Y ver Y descubrir Que son objetos Que uno utiliza Diariamente Y en forma Masiva Y en cantidades Considerables Entonces Todo esto Como que Yo digo Lo que Viviste No te lo olvidás O sea Es una vivencia Es un Es el sentir Y también Me interesa Que Todo esto Aparte de ser Participativo Sea lúdico También Llegar a través Del juego Claro No es un arte Digamos No es el arte Elitista Sino Es un arte Con propósito Para que Realmente Como vos decís ¿No? Te perfore La conciencia Las emociones Y todo Y esta Bueno Es así Lo entendí bien Sí, sí Lo que dice Bárbaro Y esto también Es de A través del arte Y por ser industrial También trato de Como penetrar Dentro de la sociedad ¿No? Como que la industria No esté vista Como algo ahí Lejano Y atrás de un muro Sino que sea algo Que convoca A la sociedad Por lo cual Yo también armo Talleres En la fábrica Ajá Que convoco A colegios Municipios Como para contar Un poco Lo que se hace Integrar la sociedad Con la industria ¿No? Y esos talleres Los haces En la empresa En Reciclar Sociedad Anónima Pero además Los haces En otras industrias Me han invitado Para estar en otras industrias A hablar del tema Del reciclado Y también para reutilizar Los desechos Que generan Las otras industrias Claro Súper interesante Eso Sí De alguna manera También hasta como eventos Participativos Y colaborativos De industrias Que juntan Sus residuos Y que después Los ven Plasmados En una obra De arte Que queda Obviamente En la industria Entonces es algo Como que Todos los días Uno lo ve Se acuerda Y vuelve Con el tema Del reciclado Y la importancia Que tiene O sea Como que es algo Que perdura En el tiempo Y como que lo hago Eso Busco eso Que el concepto Como que perdure Y cada vez Uno Desde su lugar Lo puede elaborar Y se va a dar a cabo Con más compromiso Yo siempre digo No importa El tamaño De la acción Basta Que cada una Va un poquitito más Ya está Ya está la diferencia Bueno Y vos Además la empresa Está Y sos originaria Digamos Del parque Industrial Avellaneda Un parque De los primeros Que es un parque abierto Y esto Este eje Cómo Cómo fue Tomado Por las industrias Locales Y qué pensás Vos Que se podría hacer En todas Las Los otros parques Industriales Para también Tomar esto Sí Este es Es un parque Mixto Y es un parque Que no nació Con una programación Antes de su inicio Sino que Fueron Es un área De industrias Desde hace años Que todos Nos pusimos Al hombro Este proyecto Y llevamos adelante La concreción Del parque ¿No? El parque O sea A mí me parece Que Está bueno Esto de De que las acciones Se repliquen Y de que Es más Nosotros Somos muy Como Muy participativos Porque somos Como vecinos Desde hace años Claro Hay otra relación Más allá Que la del parque En sí No Como Toda una vivencia De Son todas Pymes Que han crecido Juntos Todas las generaciones Digamos Exactamente Es como una familia El parque Avesaneda Y tenemos un montón De problemáticas Que compartimos Y que tratamos De buscarle La vuelta Y resolverla Juntos ¿No? Claro Es como más Sí Es familiar Es familiar Es familiar Bueno Y tus instalaciones Tu obra Que Vos la llamás Arte retornable Digamos Tu marca Digamos Tu resumen Artístico Hoy ¿Dónde se puede Se la puede vivir Se puede jugar Se puede ver ¿Dónde? ¿Está en algún Lugar? Sí Sí Bueno Tengo un taller En Avellaneda Tengo También Dentro De El propio Reciclar Tengo Un área Destinada Que se llama La Escuelita Que es donde Dicto los talleres Y también Hay algunas Obras Expuestas Y ahora Estoy Exponiendo En el Museo Municipal De Arte De Avellaneda De Jato Huella Que la inauguramos El viernes Pasado Y También Estoy En la Universidad De Belgrano A los ponchazos Que esta es La rama De El diseño De indumentaria Y textil Sí Eso te iba a preguntar Claro Estoy Bueno Que Todo comenzó Con Una idea De Bueno De hacer ponchos Que me parece Una prenda autóctona Cariñosa Envolvente Inclusiva Porque Para cualquier Talle Y para cualquier Sexo Entonces Como que Cierra por todos lados Y Hecha con materiales Reciclables ¿No? Donde se pueden utilizar Telas Desechadas Retazos De Post Consumo Post Industrial De todo Utilizo cables Cordones Ataduras O sea Precintos Bueno Hay un Hay una Propuesta Así Como que La rama Industrial Siempre la tengo Metida Entonces Utilizo elementos Así poco Convencionales Para Para la Indumentaria Pero Pero con el fin De utilizar Todos los materiales Reciclables Bueno Y eso Digamos Vi que hiciste Un desfile Con esta Línea Textil Y de indumentaria ¿Se puede ver En algún lado? ¿O hay que esperar El próximo desfile? No Los desfiles Fueron más Como de presentación Que como No lo hago habitualmente Sino como para mostrar Las prendas Y bueno Ahora Expuestas Están en el En la Universidad De Palermo Que hoy arrancó La exposición Y sigue Hasta el 31 Donde también Ahí voy a hacer Talleres De tejido Con elementos Con materiales Textiles O no textiles Que convierto En hilados Para Para Realizar los ponchos ¿No? Qué lindo Qué lindo Además el poncho Efectivamente Tiene una simbología Tan importante Justamente Agnur Por ejemplo El famoso poncho azul ¿No? Esto de Del abrigo A los refugiados Es realmente Muy lindo Y Bueno ¿De qué lado Estás? Contame Qué es De qué lado Estás Y ya Se nos va a acabar El programa Así que Contame Qué es De qué lado Estás Estoy Claramente Del lado Del reciclado Claramente Estoy de ese lado O sea Es esto Es el camino O sea Arte retornable Es recuperar Los desechos Y darles Una nueva oportunidad Una nueva vida Esto Para mí Es la síntesis De lo que es El reciclado Bien Y esa es la propuesta De tus exposiciones Que están Veo que han estado En distintos lugares Sí, sí Aparte Utilizo Materiales reciclados Capaz Tengo que utilizar Algo que no sea Reciclado Que tengo que comprar Para una estructura O para algo Pero El objetivo Es utilizar 100% reciclado Muy bien Desde el material La materia prima Convertida Desde objetos Que rescato De la basura Desde Bueno Lo que sea Pero siempre Como premisa Que sea El reciclado La verette De la obra Muy bien Mónica Felicitaciones La verdad que vos Ya sabés Nos conocemos Hace mucho tiempo Nos conocimos Cuando eras presidenta Justamente En ejercicio Del parque industrial La millanera Exactamente Nos conocimos Con los parques Industriales Exacto Con los parques La expo Y de repente Apareció Hicimos que apareciera Una obra En una expo Industrial Y ahí empezó A llamar la atención Y bueno La verdad que Me encanta Todo lo que hacés Y cuán actual E importante Que es para Para transmitir El mensaje Que transmitís Así que Te felicito Gracias Gracias Por haber sido La protagonista De este programa Y bueno Nos vemos pronto Porque yo quiero Ir a los talleres Quiero Quiero ver La escuelita Quiero probarme Un poncho Así que bueno Nada Nos vemos La semana que viene Bueno Dale Muchísimas gracias Por la invitación Por favor Recuerden a todos MónicaCasella.moca Te mando un abrazo Grande Beso Beso Y bueno Y bueno Ustedes la escucharon MónicaCasella Artista Artista Plástica Arquitecta Diseñadora Indumentaria Industrial Y bueno Y su propósito Que es El camino Del reciclado Bueno Un gusto Para mí También Poner la lupa En Todos los temas Que están Están En el ámbito De los parques Industriales Como es el caso Este caso De Mónica Como protagonista Que efectivamente Se desarrolló A partir De Su industria Familiar Ella segunda Generación Hemos llegado Al final Del programa Tuvimos datos Tuvimos pymes Tuvimos cuestiones Laborales Bueno Ya saben Para que llegó Tarde A escuchar El programa Y recién Acaba de prender Pueden escucharnos En la radio Elcampo.com Mañana y el sábado Y si no En conexión Parques.com Y por supuesto También en YouTube De Ecomedios El programa Está en todos lados Así que En el momento O después Nos podés Escuchar Porque generamos Información Que esperamos Sea valiosa Esperamos El mensaje De ustedes También Que nos Retroalimenten Para volver Con nuevos Contenidos Gracias Que tengan Buena semana Ha sido un gusto Para mí Estar con ustedes Chao Presentaron Conexión Parques Newmark La más completa E inteligente Plataforma De Real Estate Corporativo Infraestructura Adecuada Inversión Eficiente Menores costos Operativos Economías Enred Son muchos Los motivos Para relocalizar Su industria En un parque Industrial Adrián Mercado La primera inmobiliaria Especializada En este rubro Adrián Mercado Líder en parques Industriales Auspicia Norlog Parque logístico Para la actividad Industrial Y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única Plataforma Del país Que cuenta Con un operador Logístico Incerto Generando una Ventaja competitiva A través De la agilidad De la agilidad Gracias.